con fecha de hoy 5 de marzo de 2021 y tomado de la página web behind mlm con el título el CEO de Weisling Matías Lapo confirmado como actor ruso este interesante artículo de hoy dice después de identificar donde Weisling filmó sus vídeos de marketing behind mlm ahora puede confirmar la identidad del actor que interpreta a Matías Lapo recibí el aviso sobre la identidad de Lapo de Javier Saavedra la foto que me envió se muestra a continuación esa es la catedral de San Isaac al fondo el hombre en primer plano a quien conocemos como Matías Lapo es Andrei Ovchininkov la imagen fue utilizada por Ovchininkov como foto de perfil en una serie de fotos subidas del distrito de Nefsky en San Petersburgo en 2019 la catedral de San Isaac también se encuentra en San Petersburgo San Petersburgo también fue donde Weisling hizo que Andrei Ovchininkov grabara sus vídeos como Matías Lapo en este punto os dice armado con un nombre fui a la búsqueda de más información pude confirmar que en algún momento Ovchininkov tuvo un perfil de BK la siguiente es una lista de resultados archivados con la foto de perfil de Ovchininkov de varios perfiles de BK desafortunadamente Ovchininkov ha cubierto sus huellas por lo que puedo decir que el perfil de BK al que se hace referencia se ha eliminado no está claro si el perfil de BK se eliminó antes o después de la salida de los vídeos de la oficina de San Petersburgo no se ha visto a Ovchininkov slash Lapo desde aproximadamente el 24 de febrero después del colapso de Weisling se cree que está oculto aparte del continuo encadenamiento de inversores en telegram no han habido actualizaciones sobre el colapso de Weisling en ausencia de una acción no esperada de las autoridades rusas se desconocen las pérdidas de los inversores de Weisling me gustaría leer sus comentarios y opiniones como siempre les he dicho lo mejor que usted puede hacer ahora es aprender si educarse en el tema del bitcoin y las criptomonedas si te gustó el vídeo de hoy recuerda suscribirte al canal darle a la campanita para que sepas cuando sale el próximo vídeo regalarme un like o me gusta como apoyo al canal y compartir este vídeo con algún amigo o familiar así que nos vemos en el próximo vídeo